¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la construcción de unos sencillos pero atractivos cortineros de madera a petición de un amigo que me lo ha solicitado por dos veces consecutivas. Vamos a comenzar dibujando esta pequeña silueta en los pedazos de madera más pequeños. Las piezas con sus medidas se las dejo como siempre en el sitio web. No necesitamos gran cantidad de materiales y lo podemos hacer de los pedazos o piezas que nos sobren de trabajos más grandes. Comenzaremos a pasar la silueta a los pedacitos más pequeños de madera de esta manera y luego procedemos a cortar. Vamos a cortar ayudados de la caladora o de una sierrita de vuelta. En este caso lo voy a hacer con la caladora para que esta curva nos quede más bonita. Vamos a perforar con una sierra, con una broca disculpe, y después cortaremos con la caladora. Aprovechamos para hacer el otro agujero. Hoy estamos listos para cortar con la caladora. Vamos a hacerlo de una vez en la otra pieza. Tenemos las dos piezas cortadas. Vamos a lijar para para darles un acabado más bonito. Ayudados de la pulidora. Una vez preparadas las piezas vamos a proceder a colocarlas en las otras piezas más grandes de esta manera. Lo vamos a hacer con resistor o cola y tornillo. Hemos hecho unas marcas inclinadas así para así proceder a meter el tornillo. Vamos a proceder a aplicar un sellador. Amigos, es así como hemos terminado estos sencillos cortineros, pero muy solicitados por las personas porque particularmente he visto en algunos centros comerciales cómo venden de este tipo. tal vez con otras formas. Son muy vendidos y cotizados por las amas de casa, por las personas que les gusta decorar sus hogares. Les he dado a estas dos manos de sellador. Se le puede aplicar un brillo para que quede más brillante. a esto solo queda hacerles los agujeritos donde van a ir en la ventana, en el ventanal o en la puerta colocados con expansores si es de concreto la pared o con tornillos directamente si es de madera. Espero que el video haya sido de su agrado. Les agradezco, como siempre, su atención. Quisiera también aprovechar para enviarles saludos a José Posadas hasta Argentina. Un saludo cordial, afectuoso y sincero para él. No olviden comentar, compartirlo en sus redes sociales, suscribirse al canal los que aún no lo han hecho y darle me gusta si el video ha sido de su agrado. Dios me los colme de bendiciones en cualquier parte del mundo en que se encuentren. Hasta el próximo video, si Dios me lo permite.